Hola Leo, hoy es lunes, feliz inicio de semana, 29 de abril de 2019 y los astros de hoy crean un desbordamiento energético en tu signo y por un lado es muy positivo para algunos aspectos de la vida, pero por otro corres el peligro de estar corriendo de aquí para allá resolviendo problemas tanto tuyos como de los demás y no viviendo tu vida propia. Existe la posibilidad de recibir un dinero por intervención de terceras personas o por medios no convencionales o que alguien te lo deba o que se te ocurra algún negocio ocasional o algo por el estilo. Las situaciones pasadas no tienen por qué volverse una carga en tu vida y ahora en esta etapa todo es nuevo, renacen en ti el amor y las cosas que sucedieron antes quedan completamente sepultadas y olvidadas para siempre. Este es tu lunes sensible así que no te dejes desanimar por nada ni por nadie. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud aplaca tus accesos de coraje si de alguna forma te sientes molesto o molesta por algo o por alguien. Tú siempre resultarás la persona que más sufre cuando tomas para ti los problemas de los demás y tu salud es un tesoro. No la eches a perder con cambios bruscos de carácter. Cuando te empieces a notar que te enfadas empieza a pensar más en ti porque eres un signo que tienes el corazón muy grande, eres un signo muy noble y realmente sufres por los demás pero no lo puedes resolver. En cuanto al trabajo gozas de la intuición correcta y perfecta para percatarte enseguida de la realidad y poder diferenciarla de la fantasía en alguna cuestión laboral que te haya estado preocupando durante tiempo atrás. Descubres soluciones y te sientes seguro o segura y muy confiado o confiada. En cuanto a la economía es un excelente momento para las finanzas y posiblemente recibas una noticia muy alentadora que aumentará también tus ingresos. Hay una solución legal en camino e incluso una decisión en algún juzgado la cual representará un dinero significativo en tu vida. En cuanto al amor disfrutar y compartir con amigos es excelente pero no las 24 horas del día sobre todo si tienes pareja. Separa tiempo para ti, para tu pareja, sin teléfonos, ni visitas ni interferencias, solamente los dos y si no tienes pareja disfruta de tu mundo interior y de tu tranquilidad que también para poder amar a los demás primero debemos amarnos a nosotros mismos. Si estás soltero o soltera inicias una bella etapa de mutuo conocimiento que se cristalizará en las próximas épocas cuando sobre todo hayas alcanzado el máximo de potencial que será cercano a tu época de cumpleaños. Sé que todavía queda para ello pero antes te llegará el amor. A nivel energético tu energía hoy es muy fuerte, muy elevada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la oportunidad de realizar un negocio rápido o un viaje corto. Digamos que puede ser o que como te decía al principio que se te ocurra algo importante o que de alguna forma te surja la oportunidad de hacerlo. En negativo lo que tienes que evitar es firmar papeles legales o documentos similares sin leer bien el contenido de la letra pequeña y cuidado con la gente que tienes extrema confianza que te digan que no es necesario leerlo, que no hace falta, que hay confianza. No. El dinero no entiende de amigos ni de familia. Así que a leer bien los papeles. En negativo cuidado también a lanzarte a una aventura poco explorada o meditada por ti porque sabemos con lo fuego que eres, que eres un signo de fuego poderoso, a veces también te lanzas a un precipicio y no ves si hay agua o no hay agua. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día muy cálido en el sentido de que toda tu concentración estará basada en lo que quieres superar y en lo que quieres estudiar y lo vas a hacer a la perfección sin ningún tipo de problema. Así que vas a mover tus resortes para que tu concentración esté al máximo. Para las compatibilidades hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar con personas del signo de Aries tienes potencialidades muy elevadas y capacidad de liderazgo. En segundo lugar con personas del signo de Virgo hoy con Virgo reina la calma. Es como que fíjate todo el estrés y el agobio que te he comentado al principio si lo vives junto a alguien del signo de Virgo se contrarresta. Entonces es como que Virgo te dice que te calmes, paciencia, respira hondo y es como que puede ser tu bálsamo calmante. En tercer lugar con personas del signo de Scorpio hoy con Scorpio disfrutas de la diversión, del sentido del humor, te lo pasas en grande. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero sabes que solo por hoy y solo si discutes. Por cierto, Leo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, que además de que es gratis y eso es fabuloso, activa el símbolo de la campanita que aparece al lado de suscribirse, porque así recibirás todas las novedades todos los días que tenemos preparadas para ti y sobre todo estate pendiente de nuestro canal alternativo, que también está la cosa súper interesante. Sin más, disfruta de tu excelente día, Leo. ¡Hasta mañana!